¿Me hayas escondicionado ahí? ¿Cómo? No, es a mi sí, ya, Fer. No, esto no. Bajá las patitas. ¿Se pueden subir las piernitas acá? No, es justo en la mía. Bueno, el lunes acá nos vemos. Justo en esa. Será posible. El bar es presentado por Curse Live. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos al bar. Es un placer presentar y compartir esta mesa con dos grandes campeones del boxeo. Julio César Chávez, Oscar de la Hoya. Hace mucho no se veían. Tiempo, tiempo. Hace ratito que no lo mirábamos. Bueno, ¿cuál fue la primera impresión de volver a encontrarse? Yo los vi y es como encontrarse con un, casi con un viejo amigo. Yo siempre he tenido un gran respeto a Julio César Chávez. Él siempre va a ser lo máximo del boxeo, ¿verdad? Para mí, para mi familia, para muchos, ¿no? Y pues estar aquí con él es para mí un honor, de verdad, que es un honor porque peleamos, pero eso fue parte del show, pero él sigue siendo el gran campeón mexicano. A pesar de que peleamos, me ganó dos veces. Sinceramente, nunca le he guardado ningún resentimiento, ningún rencor porque es un deporte y él, en su momento, aprovechó el momento y creo que, la verdad, lo felicito. Gracias. Es un deporte y es un deporte duro. ¿Cómo empezó con el deporte? Recién decía, ¿en qué momento dijo, bueno, voy a empezar a hacer mis primeras peleas? Y empezó a ver que era bueno y que podía seguir creciendo. Un día me puso los guantes con una muchacha y me pegó una friega, la verdad, una gordita, una gordita, de veras. Me pegó una friega y dije, no, ya no vuelvo a pelear, pero me entró la cuscumilla, ¿no? Porque realmente yo entré al boxeo por necesidad, ¿no? Sinceramente no entré porque me gustaba. Tenemos historia similar casi. El que me pegó fue un primo en vez de una gordita. Bueno, contigo fue un hombre, contigo fue una mujer. Pero este, sí, a los seis años, o los cinco años, mi papá y mis tíos, pues les encantaba el boxeo. Y un día mi papá le dijo a mi tío, mira, vamos a echar a los Karim, me decían. Los Karim y a Jorge, un primo de, ya tenía unos diez años. Y el primer golpe me pegó en la nariz y yo me fui llorando con mi papá. No me gustó. Ya después de varios meses, varias peleas, ya me, uno, uno, esa pasión crece por el deporte. ¿En qué momento te empieza a gustar? Cuando empezaron a pagar. Ahí me gustó mucho. No, yo a los siete, ocho años, mis tíos, después de una pelea, me daban una peseta, una morenita ahí para una moneda de cinco centavos, diez centavos, ¿verdad? Porque gané para comprarme un dulce ahí en la tienda. Me empezó a gustar. ¿Y a vos, Julio? ¿En qué momento te empezó a gustar? Yo pensaba que era, que era, que no era bueno para pelear, la verdad. Como te digo, a mí me gustaba mucho el fútbol, el béisbol. Debuté profesionalmente el 5 de febrero de 1980 en Culecán, Sinaloa. Y la verdad que ya no iba a seguir peleando yo, porque gané en el sexto round y me cansé tanto, me agoté tanto, que la verdad que sentí que me iba, hasta el corazón sentí que me iba a morir. Dije, ya no vuelvo, ya no vuelvo a pelear otra vez. Pero como gané la pelea, no, porque la pelea fue muy cerrada, fue muy dura los seis rounds, pero ya no quiso salir el otro y entonces gané la pelea y de ahí me entró la cosquimía de seguir en el boxeo. ¿Y al boxeo era mejor que al fútbol? ¿Jugabas mejor al boxeo que al fútbol? Sí, sí, la verdad, sí. Aparte, aparte recuerdo que mi primer sueldo fue de 3.500 pesos. Bueno, tienen historias muy parecidas, pero en contextos distintos, él solamente 13 peleas como amateur, lo tuyo es mucho más organizado en un país que tiene como toda una estructura más organizada para el amateur y para el chico que va creciendo. Pues fíjate que yo tuve 235 peleas como amateur, esa experiencia me ayudó para ya estar como ya bien preparado para los profesionales, ¿no? Yo fui a la Olimpiada en 1992, gané la marea de oro ahí y pues ya como profesional ya tenía un poco de nombre y la gente me conocía y pues para mí se me hizo más fácil debutar como profesional. Para mí fue más difícil, ¿no? Definitivamente para mí fue más, mucho más difícil llegar a donde llegué porque como dice Oscar, ¿no? Oscar ya tenía un nombre, tenía una carrera, había quedado campeón olímpico y tú sabes que quedar campeón olímpico en Estados Unidos es algo muy grande. ¿Cuánto te cambió ese momento en tu vida y en tu carrera? Aparte era un momento muy especial en tu vida también ese. Sí, la verdad que sí que, porque mira, mi madre falleció en el año 91, entonces el sueño de ella era que su hijo vaya a la Olimpiada y que gane. ¿Y cómo es entrenar pensando en el sueño de tu mamá que no la tenés? Es que era, 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 era bien fuerte, era difícil, este, yo, yo dejé el boxeo cuando ella falleció, lo dejé, yo dije, mira, ya, ya aquí ya me rindo, ya no quiero seguir peleando, ya, ya estoy cansado, ya, yo no tengo por qué vivir, ¿me entiendes? Así estaba pensando. Entonces dejé el boxeo por cuatro meses y, y un día estaba yo en la cama así descansando, era como las tres de la mañana, me desperté y de repente dije, ¿sabes qué? Voy a, voy a seguir echándole ganas. Y ahí pues tenía que calificar nuevamente para, pues para el equipo olímpico. Y este, y pues sí, califiqué y fui a Barcelona y gané, pero fue un momento bien, bien difícil, fuerte, fuerte. Barcelona cambia tu vida como, como boxeador y como profesional. ¿Cuál es el momento que le cambia la vida a Julio César Chávez? ¿Cuál es la, la pelea, el momento en la carrera que, que, que te empieza a cambiar la vida y, y empezás a sentirte grande? Cuando se me presentó la oportunidad de pelear por el campeonato mundial con la Zabache Martínez, pues en realidad a mí no, no me conocía nadie. Todos pensaban que la Zabache me iba a ganar, pero, pues como dijo Antonio Anderano, salió un, 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 un rasurado y, y me coroné campeón del mundo y, y lógicamente ahí cambió toda mi vida, la verdad. En todos los deportes se dice que es más fácil mantenerse que llegar, que, que el hambre, las ganas de llegar al primer título mundial, te impulsan, te llevan a este entrenamiento que hablábamos. ¿Cómo haces para pasar 90 peleas sin que nadie te gane? Cuando llegué a 90 peleas, pues yo no podía ni creer, sinceramente, se me hacía algo increíble, la verdad, pero, pero nunca le tomé importancia, la verdad, o sea, nunca, 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 nunca me sentí, eh, eh, engreído, o ególatra, o presumido. ¿Cuáles fueron las más difíciles de esas 90? ¿Cuáles recordás de, de, de peleas a decir, wow, que me costó esa? Con todo respeto de Oscar, el mejor peleador que yo me enfrenté de toda mi vida fue Maldry Taylor. Maldry Taylor. Con todo respeto que me merece. Sí, él fue, él fue, él fue, Taylor fue un, un peleador rápido y con potencia, ¿verdad? Y, y él supo cómo, él supo cómo usar esa rapidez. ¿Vos crecías como bocheador viéndolo a él? Sí, claro, yo, yo, me estoy recordando ahora que fuimos a verlo pelear contra Edwin Rosario, puertorriqueño. Sí. Un peleón, pero, y la primera vez que lo, que lo, que lo vi pelear, ahí es cuando yo, pues, probé la, 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 la Chávez manía, ¿me entiendes? Es que la gente gritando y la pasión que sentían por Chávez, o que sienten por Chávez, ¿me entiendes? Pero, ahí es cuando nació una, una pasión en mí, por el boxeo. ¿Cuál fue la locura máxima que viste alrededor de la Chávez manía? Algo que decían, no puedo creer esto que está pasando alrededor mío. Cuando, cuando le gané a Macho Camacho, pues, algo, 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 imagínate, me pasearon como si fuera el papa. Desde el aeropuerto hasta los pinos y las calles llenas de gente y todo, fue algo, algo que no se puede, que no se puede describirlo, sinceramente, es algo, algo que ya quedó para, que eso solamente es, es orgullo mío, ¿entiendes? No me siento más que, que Oscar, ni me siento menos, nada, ni más que, ni me siento, ni me siento mejor campeón mexicano de todos los tiempos, la verdad, no. Yo creo que, que cada peleador en su, en su época ha sido grande, a Oscar le tocó su época, fue grande, la verdad, lo, 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 lo reconozco, sinceramente. Eh, eh, y cada peleador, eh, cada peleador trae lo suyo. ¿Vos habías sido Sparrow, en él en algún momento? ¿Habían cruzado guantes antes? ¿Cómo fue eso? Yo tengo el videotape. ¿Ah, sí? Eh, eh, yo me acuerdo, Chávez estaba preparando, eh, para Magic Taylor, entonces, eh, no sé quién fue que los habló, le dijo a mi entrenador, eh, Roberto Alcázar, ah, mira, este, puedes, puedes guantear con Chávez, está ahí. Fueron tres olímpicos, ¿no? Eran tres, Sugar Shane Mosley, y un Pepe Riley, también olímpico, y este, y yo era peso ligero, y entonces, eh, él hizo guantes con, con Sugar Shane Mosley, y el Mosley rápido, como Taylor, pero no pegaba, y luego, y luego este, sube Pepe Riley, y luego subo, subo yo, y me recuerdo de eso porque yo guanteaba con guantes de, creo que eran 20 onzas, 20 onzas, y estaba ahí yo guanteando con él, pa, pa, y Chávez ahí, moviéndose ahí, calmadito, así, y entonces, empiezo yo a tirarle combinaciones, pa, 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 y él bloqueando las, las, la mayoría de los, de los golpes, pero también entraban unos cuantos, ¿verdad? No, friego. Estaban entrando unos cuantos, entonces, ahí, entonces, ahí, aprieto, ahí, un derechazo, pa, y que me dola la pierna, no me fui para abajo, y no, 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 quedé, no, quedé así, tumbado, así, no, me sarandió la pierna, pa, y me levanté, órale, pero sí, no, es, imagínate un golpe en el entrenamiento, es que pega fuerte el Chávez, es un, es un peleador con mucha, con mucha potencia. ¿Lo que generaron con la pelea entre ustedes? Sí. Yo creo que hasta este día, mi, un tío mío no me quiere hablar, porque le gané su héroe. Pero acuérdense lo que era la, la previa, la pelea, era... Yo tenía un promotor, antes, me presentó la pelea, me dijo que puedes pelear con Julio César Chávez, y dije, ay, hijo, ¿cómo va a ser este un sueño hecho realidad? Le dije a mi papá, hey, mira, esto, puedo pelear con Chávez, ah, ¿cómo va a ser? Toda mi familia, y pues sí, obviamente, como peleador, claro, porque es mi trabajo, es mi trabajo. ¿Pero lo hacías por un trabajo o porque realmente tenías ganas de ganar a Chávez? Sí, pues, es mi trabajo, pero yo siempre tenía la filosofía de pelear con los mejores del mundo, siempre. Sea quien sea, este, hay que pelear con los mejores. Si quieres ser uno de los mejores, hay que pelear con los mejores. Es la mentalidad de un peleador, ¿verdad? Y entonces, pues, yo me preparé, tres meses en las montañas, agarramos un nuevo entrenador, Cholaine Rivero de Yucatán, que era boxeador. Hay que boxearle a Chávez porque si te enfrentas a él y te quedas ahí enfrente de él, te va a noquear. Hay que boxearle, hay que estar en las puntitas de los pies, usar llave largo. Y sí, el plan de boxear, el plan de usar llave y todo, pues, estaba funcionando, pero una pelea no nomás es cuatro rounds. Una pelea son doce asaltos y quién sabe, quién sabe qué hubiese sucedido, ¿verdad? Te voy a decir, y se lo voy a decir a Oscar, sinceramente. La primera pelea, cuando peleé, cuando la oía, sinceramente, se lo digo a él, a él de frente. En esa pelea no me hubiera ganado, Oscar. Con todo respeto, no me hubiera ganado. ¿Por qué no me hubiera ganado? Te voy a decir, ¿por qué? Porque yo estaba todavía en mi mejor momento. Sí, pues, tenías que es 99-1. Estaba yo todavía en mi mejor momento, la verdad. Estaba sumamente bien preparado, estaba muy motivado, la verdad, para esa pelea. La verdad, me había preparado a conciencia para esa pelea, la verdad. Yo sabía perfectamente bien que en ese momento Oscar no me podía ganar a mí. Porque yo era mucho más fuerte, aguantaba muchos golpes, mi golpeo al cuerpo iba a ser fundamental. Yo sabía que podía, en esa pelea, tenía mucha, tenía el 90% de ganar la pelea. Yo no puedo decir, ah, sí, él me iba a ganar o yo le iba a ganar, pero estábamos bien preparados. Estábamos bien preparados. ¿Vos sentías que él estaba muy bien preparado para esa pelea? Sí, él estaba, cuando él brincó, antes que suene la campana para empezar la pelea y brincó para arriba, se saltó como tres, cuatro veces, ya listo, así, dije, ah, este está, está listo. Pero estaba yo bien concentrado, bien entrenado. Yo creo que para mí, y hasta este día, es mi preparación, la mejor preparación que yo he hecho. Con esto quiero aclarar que Oscar no tuvo la culpa de nada, ¿no? La verdad, él no tuvo la culpa de nada, ¿por qué? Porque a mí me cortaron y yo subí cortado la pelea. Ese fue error, fue un error mío que dio, creo que Dios me castigó, la verdad, sinceramente, porque yo no debe haber peleado en esa pelea, la verdad. Sinceramente, fue un cortadón, me cosieron, se me volvió a abrir otra vez. Estaba, 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 era, antes de subirme al ring me inyectaron y se me vino el derrame. Sí, o sea, pero yo tenía aún así la esperanza de que, de que, de que los doctores me decían que, que me la, que me la, que me la, que me la, que me la iban a cautelar, a cautelar, a cautelar, a, sí, no puedo hablarlo muy bien. A cautelar. Y, 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 yo sabía que, que, pues, que, que se me ven en el derrame, ¿no? Pero, yo, 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 yo escuché, yo escuché algo antes de la pelea, este, que algo, algo sucedió. Ya sabía, ya sabía. Yo escuché algo, estaba escuchando algo que, en los entrenamientos, no sé, algo. Pero, como Chávez dice, esa no es mi culpa. Sí, claro que no, 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 no. ¿Me entiendes? Tú lo aprovechaste muy bien y, y la verdad. Claro, porque. Fue culpa mía. Y este, y, y, y la verdad que sí estaba, así estaba. Se sentía y, y gracias a Dios que lo, que se cortó porque se sentía, no, el gran ídolo mexicano ahí, yo enfrente de él así. ¿Cómo pasa la transición o el tiempo entre esa primera pelea y la segunda? En esa pelea yo tenía que demostrar mucho. Porque la primera pelea, pues, la gente empezó a hablar, eh, mira que, sí, por la cortada y todo, este, esa, esa victoria no, 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 no es, no es oficial. Entonces, yo en mi corazón, yo necesitaba que demostrarle a la gente, tenía que demostrarle que sí, yo me puedo quedar enfrente de él. La segunda pelea, te voy a decir sinceramente, la segunda pelea, eh, yo sabía que no tenía casi posibilidad de ganar la pelea. Había tres cosas fundamentales ahí, eh, que, de diferencia. La edad, el peso, yo no era un peso welter, la verdad. Oscar ya era un peso welter, derecho y derecho, la verdad, sinceramente. Él dio 147 libras, yo, lo más que pude dar fue en esa pelea, fueron 142 libras. A un día, a un desayunado. A la hora de la pelea me llevaba como 7, 8 kilos de peso. Eh, pero dije yo, bueno, voy a aprovechar el momento, ya estoy al final de mi carrera. Voy a hacer una preparación para no quedar en ridículo. Mientras esté, así lo voy a decir y lo voy a decir diferente al de Oscar de la Oye. Mientras esté arriba del ring, dije, este canijo no se va a burlar de mí, ni me va a dejar en ridículo. Voy a pelear lo que tenga y si ya no puedo, pues ya no puedo. Y la verdad, así fue la pelea. Sinceramente, fue una pelea que di lo mejor de mí, por el peso, por la edad. Oscar estaba muy fuerte en ese peso, estaba, estaba, lo sentía bastante pesado, bastante grande, la verdad. Sí, era mi peso natural. Me cortó muy bien, la verdad, ahí sí me cortó, la verdad, con un gancho. Que por eso se asustó, Oscar, yo creo que no me diría, ¿por qué se asustó? ¿Por qué se asustó? Le vi los ojos, cuando, igual de ahí se me encima, peló los ojones, así, y el, ay, se lo dejó a Chávez, digo. Yo lo desperté al monstruo. No, pero mira, te tengo una pregunta, y te he querido preguntar por mucho tiempo, este, desde que peleamos esa pelea. Yo estaba escuchando, yo estaba escuchando, mi entrenador me decía, yo estaba escuchando, hey, cuídate, cuídate que Chávez te va a pegar abajo, cuídate. Y en el primer round saliste y pácate la que me pegaste abajo, ¿te acuerdas? Sí, te lo dije, te lo dije arriba del rino, te lo juro, te lo juro por mi padre que está muerto, que nunca le hice con esa intención. Ah, ok, ok. Te lo juro por ti. Sí, porque yo estaba escuchando. No, no. La gente me decía, hey, cuídate que Chávez va a ser algo. No, 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 yo nunca, yo nunca, nunca fui un peleador cochino, gracias a Dios. Claro. La verdad. ¿Me había necesidad? No, y menos contigo, la verdad, sinceramente, la verdad, porque... No, pero yo me acuerdo cuando me pegó abajo, me pegó y me despertó, me despertó como, órale, órale, y dije, vamos a amarrarlos aquí, ¿verdad? Y pues sí, le peleé y realmente era una pelea fuerte, una pelea fuerte, una pelea difícil, obviamente, porque me quedé ahí enfrente de él a pelear, vamos. Y pues sí, Chávez, yo siempre lo voy a seguir diciendo hasta la muerte, que es el mejor, es el mejor, no hay ninguna duda, ninguna duda de nada, ¿me entiendes? Yo reconozco que enfrentando a un Chávez en su mero momento, obviamente hubiese sido otra cosa. Yo no voy a decir que me hubiese ganado, porque yo sí o soy, yo también tengo... Claro, cada uno tiene eso. ¿Me entiendes? Claro. Pero, pero, ¿me entiendes? Pero yo reconozco que yo estaba en mi momento y él estaba... Así es, cierto. Y él estaba de salida, pero así es el deporte. Sí, no, y son los momentos y se aprovechan, la verdad. ¿Cómo pasa al mismo tiempo los problemas de alcohol, de drogas y una preparación para la pelea de tu vida? ¿Es realmente necesario elaborar tu Coors Light a una temperatura tan baja como un grado centígrado? El bar es presentado por Coors Light. ¿Cómo pasa al mismo tiempo los problemas de alcohol, de drogas y una preparación para la pelea de tu vida? En mis preparaciones, cada vez se fue aumentando más, 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 más. Por ejemplo, a veces dejaba, dejaba espacios de un mes y medio sin probar drogas ni alcohol y las preparaciones, pero después lo fui acortando, pues casi, después un mes, después 20 días, después 15 días, después una semana, después, pues, cuatro días, cinco días para que no hicieran la tercera, no hicieran la antidoping. Era, 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 era algo... Nosotros somos, somos bien inteligentes porque sabemos cómo planificar, sabemos cómo, cómo manipular el sistema, ¿me entiendes? Así somos. Por ejemplo, conmigo, cuando peleé con Pacquiao, cuando peleé con alguien más ahí, este, ya estaba yo tomando en el campamento, porque decía, no, este, este, ¿cómo voy a ganar? No, no, yo estoy bien preparado, tengo la altura, el peso, no me puede ganar. ¿Cómo es que te llega ese momento? Siempre se habla de, de las influencias de los amigos. Es que es difícil, mira, mira, te voy a decir una cosa, mira, cuando tienes tanto dinero, cuando tienes tanta fama y te rodea tanta gente, hay un momento en mi vida, en mi vida, yo estoy hablando de mí, ¿no? Yo, yo, yo imagino que a Oscar también le pasó lo mismo, porque, 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 porque es ser humano igual que yo, la verdad, y, y, y llega un momento en que a veces no le he sentido la vida a mí, llegó un momento en que, en que la verdad, sinceramente, eh, dije yo, ¿qué está pasando, Dios mío? Pues, mejor me voy a pagar un balazo en la cabeza, porque, porque la verdad no me llena nada, o sea, llega un momento en que no te llena lo que es nada. Yo estoy en el mismo tren de, con, con Chávez, porque yo, yo, yo probé la, la fama, el éxito a una, a una edad temprana. Chávez, él, 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 él la, él la probó, pues, después de varias peleas, ¿verdad? Sí, sí, no, no. Era otro camino, era otro camino, pero yo la probé. Muy joven. Por las Olimpiadas, desde los 15, 16 años, yo ya estaba, ya, ya me veían como el próximo campeón olímpico, ya, ya me clasificaban como ese próximo peleador, ¿no?, olímpico. Y, pues, aquí en los Estados Unidos, pues, sí, te, te, te cuidan, te, te dan todo lo que tú quieres, ¿me entiendes? Entonces, para mí, para mí, eso no, eso no fue, eso no fue positivo, eso no fue, eso me hizo pensar, ah, pues, mira, entonces yo puedo tener lo que yo quiera, eh, la vida se me hace fácil, ¿sabes lo que yo me preguntaba? Cuando peleé con, con Vargas, creo que fue, ahí ganamos mucho dinero, este, la fama y todo, ya estábamos en el tope, ¿no?, de la, entonces yo le gané y era una, era una pelea fuerte, una pelea. Una pelea dura. Sí, dura, pero, y, y todo el mundo contento, todo el mundo festejando y todo, y yo también, ¿verdad?, en esos tiempos y, pero yo, yo me preguntaba, tengo el dinero, hay, hay gente aquí, mujeres, todo, pero estoy triste, ¿por qué estoy triste?, yo siempre estaba triste, no sé si te sentías así, siempre, vacío, vacío, porque, porque esto, porque esto no es lo que nosotros queríamos, realmente, ¿me entiendes?, sí, está ahí al momento, estamos ahí, se, se ve como que si estamos felices, pero, realmente no somos esa persona, no somos esa persona. Sí, fíjate, Oscar, toca ese punto muy claro, porque yo lo que quería, sinceramente, era, y lo digo con sinceridad, yo quería sacar, hacerle la casa a mi mamá, la verdad, esa era mi ilusión, yo me metí al boxeo por sacar, por no ver planchar ajeno a mi mamá, por no verla lavar ajeno, por no pasar carencia en la casa, no comer frijoles y arroz todos los días, es, por eso yo me metí al boxeo, y cuando ya le puse y le hice la casa a mi mamá, y ya le, todo, le compré su casa y todo, es cuando ahí, dice uno, bueno, ¿y ahora qué sigue? ¿Cómo se caen los excesos a partir de ese momento y cómo empieza a cambiar tu vida con los excesos? Los dos han pasado experiencias muy fuertes de eso. No, pues imagínate, empieza uno a perder casi todo, se puede decir, ¿no? Es un monstruo, es un monstruo, si tú te dejas que te, que tome control de tu vida, pues, va a tomar control de tu vida, ¿me entiendes? Así es, así es, cuando ese monstruo te agarra y te, te distorsiona la mente, te cambia todo, este, te hace pensar que esta vida es buena, te hace pensar que, y pues, así era. ¿Y hasta dónde llegaste? Llegué mal, 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 iba a perder todo, mi familia, lo más importante, mis hijos, yo estaba, yo estaba ahí presente físicamente, pero emocionalmente yo nunca estaba ahí, ¿me entiendes? Imagínate, 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 yo me divorcié, había perdido a mis hijos, mis hijos no me hablaban, yates, terrenos, casas, dinero, todo, como dice Oscar, todo se estaba perdiendo. Afortunadamente, gracias a Dios, que estuve en un centro de, en una clínica, perdón, de rehabilitación, y eso fue lo que me sacó adelante, la verdad, sinceramente. ¿Y cómo llegas a ir a una clínica de rehabilitación? Bueno, la verdad, yo sinceramente, yo no quería ir, la verdad, sinceramente no, yo pensaba que esa vida que yo llevaba era la más correcta, pero definitivamente estaba llevando a la muerte, la verdad, sinceramente, estaba llevando a la muerte porque, ¿por qué? Porque todos los días tomaba, todos los días me drogaba, y no tenía vida más para eso. Y, ¿cómo me llevaron ahí? Pues me llevaron con engaños, la verdad, porque yo fui a hacerme una endoscopía, y mi hijo Julio tuvo la, pues tuvo la valentía, ¿no?, gracias a Dios, de no dejarme morir, porque me vio mal, y fui a hacerme una endoscopía, y le dijo al doctor que me inyectara para llevarme a una clínica, y desperté, desperté en la clínica, desperté en la clínica con el suero y me lo arranqué y todo, pero ya para salir, ya no podía salir, ya estaba adentro, le menté, ya sabes, lo juzgué, lo critiqué, le eché hasta por donde sea, pero, pues... Oscar, ¿cómo fue ese momento para vos en situaciones similares, pero distintas? Porque aparte vos generás, en una época más mediática, generás mucho alrededor, yo recuerdo imágenes tuyas caminando rumbo a la clínica, ¿cómo llega ese momento en tu vida, cómo decidís, hasta qué profundo caíste que en algún momento abriste los ojos y dijiste, tengo que salir de acá? Mi vida estaba, estaba muy mal, muy, muy mal, este... en el superficie se veía perfecto. Tu momento de gloria. Sí, 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 la gente me veía, este, ah, mira, está muy bien, este, tiene todo, pero adentro, mi familia, todo estaba ya mal, 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 ya mi esposa ya estaba lista de irse, ya tenía sus abogados, todo ya estaba, ya estaba mal, no tenía relación con mis hijos, nada. Y este, y yo decidí, mira, voy a, tengo que hacer algo. Y ahí me fui, a un centro, y por dos meses fui y salí, salí como nuevo, salí como nuevo. ¿Cómo lo vivís vos a eso? Me sirvió, gracias a Dios, no, porque ya, bendito sea Dios, llevo más de dos años y soy otro Julio Ser Chávez, la verdad, o sea, más consciente, gracias a Dios, tengo más comunicación con mis hijos, tengo una familia estable, estoy bien, gracias a Dios, tengo muchos amigos, la gente me ve diferente y eso, 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 eso es lo importante. Somos luchadores, somos peleadores en la vida y por eso, por eso fuimos campeones mundiales. Sí, claro. Sabemos, sabemos cómo luchar y ahora somos ejemplos, ahora somos personas que, como yo veía a Chávez, ahora gente los ve a nosotros, chamaquillos en la calle, los está viendo, yo quiero ser como Chávez, yo quiero ser como de la olla. Es presentado por Curse Like. Vos te has caracterizado por ser muy inteligente en muchos aspectos más allá que el del boxeador. El boxeador hoy gana tanto dinero porque vos fuiste el primero en ir a pelear y decir, los boxeadores tenemos que ganar más dinero porque generamos mucho dinero. Pues sí, yo creo que, yo creo que, mira, obviamente yo he aprendido mucho del negocio, ¿verdad? Este, yo he aprendido mucho, este, porque también a mí me tocó en mis, en mis, en unas cuantas peleas en donde yo no estaba recibiendo, ¿verdad? El dinero, pues, adecuado, ¿no? ¿Cuánto dinero generaban ustedes y cuánto les correspondía a ustedes? ¿Se subían ustedes dos a hacer una pelea o entre ustedes dos o con otro boxeador? No, lo que hizo Oscar es, 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 es perfecto, la verdad, es cierto. Por ejemplo, cuando yo y Oscar peleamos, debo haber ganado el triple de lo que ganamos yo y Oscar. Claro, quizás. La verdad, el promotor se lo llevó todo. Fuiste vos el primero en, en plantarte frente a un sistema y decir, hey, no se olviden que acá el boxeador es el que genera todo eso. Yo aprendí mucho, me, me junté con una, una gente, con una gente que no tiene nada que ver con el boxeo, una gente de negocio, una gente que sabe contar dinero, ¿me entiendes? Y entonces, yo empecé a, pues, a investigar, hicimos estudios de, 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 de lo, cómo trabaja el pay-per-view y el HBO, que es lo que pagan todo, para ser un promotor, déjeme decirte, es fácil, es difícil, es difícil porque cualquiera puede decir, soy promotor y cualquiera puede abrir su compañía, pero para tener un negocio, un negocio que lo van a tomar serio, que va a generar dinero, que va, que va a ser una promotora con poder, no es fácil. Sí, fíjate, una de las cosas que yo le admiro y, la verdad, y lo respeto, sinceramente, es, 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 esa, esa capacidad que él tuvo, la verdad, sinceramente, lo bueno que Oscar se, 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 se rodeó de gente muy positiva, la verdad, sinceramente, que lo ha sacado adelante, y la verdad lo felicito porque, la verdad, no todos los boxeadores somos así. ¿Cómo lo hiciste? Gracias. Yo siempre quería hacer algo, algo, algo especial para este deporte, este, yo la verdad, yo amo este deporte, yo, es mi pasión, yo empecé, pues, obviamente, el éxito que yo tuve como boxeador, pues, sí, me aproveché, me aproveché y, y al momento de mi carrera, al tope de mi carrera, ahí es cuando yo dije, mira, déjame empezar una, una, una compañía, verdad, y este, y yo no lo iba a hacer, yo reconocí que no lo iba a hacer con, 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 con yo ganando peleas, con, adentro del cuarilátero, no lo iba a hacer así, lo iba a hacer afuera del cuarilátero, después de que me retire, porque este deporte, tú sabes que está, es, sí, es corrupto, sí, hay gente mala, necesitamos un cambio, y, y yo estoy, yo estoy bien, pues, positivo que ese cambio lo, 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 lo puede hacer, que lo puedo hacer yo, estoy bien confiado que lo puedo hacer. Ojalá y no, no, no te olvide. Sí, sí. Y después tengas como los demás promotores. Para nada, para nada, este, tenemos un, un, un... Te lo voy a recordar, eh. Claro, por favor. Ese cambio, es, parte de ese cambio tiene que ver con que el boxeo vuelva a ser como en esa época donde ser campeón del mundo era ser campeón del mundo, donde, donde el retador tenía que pasar mucho trabajo para ser retador por el título del mundo. No, eso tipo, ya no, ya no van a volver. Ya no van a volver, no, no, ya no, ya no, porque, porque ahora los promotores se aprovechan de eso, ¿me entiendes? ¿No van a volver? Yo creo que sí, yo creo que sí. No, yo creo que nada. Yo creo que, yo, yo, yo quisiera ver un campeonato mundial, solamente, quizás dos, máximo, ¿verdad? O tres, está bien, pero, pero ya son demasiado, sí, ya son demasiado, ya la gente está confundida, ya la gente no sabe, por eso el deporte a veces dicen, ah, el deporte va a morir, el deporte nunca va a morir, pero imagínate las posibilidades que el boxeo tiene para crecer, son, son, no hay límite, no hay límite. Oscar, ese, ese amor y esa pasión que le tenés al deporte, ¿hace que te den ganas de boxear todavía? Sí, todos los días, todos los días, yo me pongo a entrenar ahí en la casa, pegarle al costal, y digo a veces, ah, me siento bien, apenas tengo 39 años, me siento bien, estamos, estamos bien, pero el próximo día, amanezco dolorido, que no puedo caminar y ya, no, ya, ya pasó mi tiempo. ¿Ya se acabó? El Chávez, mira, mira sus rodillos, mira, no, ahí él está listo, mira. Ayer le pegué al costal, tenía como 6 meses que no le pegaba al costal, y ayer le pegué al costal, 5 rounds le pegué y ya, no. Es la pasión, es la pasión, el amor que tenemos por este deporte. ¿Y te puede llevar a volver algún día esa pasión y ese amor? ¿A volver a subir de un reino oficial? A subirme no, a subirme no, no, ya reconozco que ya no puedo, ya no puedo. Se viene un fin de semana importantísimo para el boxeo, es el día de la independencia mexicana, un día donde históricamente los mexicanos han sido protagonistas del boxeo, y a los dos les toca ser protagonistas, ahora desde un punto de vista distinto dentro de sus carreras. ¿Cómo vivís vos lo que se viene Julio este fin de semana en el boxeo? Pues sí, un poco tenso la verdad, sinceramente, ¿por qué? Porque viene una pelea difícil para mi hijo, una pelea dura. Pero fíjate, estoy tranquilo, fíjate, estoy tranquilo, seguro. Creo en la capacidad de mi hijo Julio, no porque sea mi hijo, la verdad, sinceramente. Creo que está sumamente bien concentrado para esta pelea, bien preparado. Se ha hablado mucho de que Julio no tiene ninguna posibilidad de ganarle a Martínez, pero el sábado va a haber sorpresa. ¿Te pone más nervioso cuando tenías que pelear vos o ahora que pelea tu hijo? No, no, definitivamente. Cuando yo peleaba, la verdad, no me ponían nervioso, la verdad. No, no, es más difícil de pelear a tus hijos, totalmente. ¿Te gustaría ir a pelear a tus hijos? No, no, me imagino que tan difícil tiene que ser. Imagínate a su hijo peleando en una pelea tan importante contra Maravilla Martínez, es un buen boxeador y está en su momento. Para mí es reviviendo ese momento cuando Chávez peleó con Martínez, a Zabache Martínez, ¿me entiendes? El primer campeonato mundial, esa pelea grande, estelar y todo. Para mí es así, vamos a revivir ese momento. Así lo veo también, Julio. Así lo veo. Y fíjate, una cosa increíble, ¿no? El 15 pelea, el próximo sábado, el sexto sábado pelea, Julio, vas a cumplir 20 años.